Hablemos de educación porque miren, estamos terminando enero. Uno esperaría que terminando clases, una cosa afiebrada debería ser. Ya los chicos están en casa, trabajemos colegios, 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 colegios. Una especie de cruzada nacional, alcaldes, gobernadores, ministro de economía, ministro de educación, de vivienda, construcción, saneamiento, movilizados, todos, a ver, ¿cuántos colegios? Uno, cien, dos mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil colegios, no sé cuánto, ok, vamos, techo, vamos, esto. Nada, mira, aquí estamos, estamos a 29 de enero, 29 de enero. Según dice el Ministerio de Educación, se necesitan 164 mil millones de soles para adecuar más de 55 mil colegios públicos a nivel nacional. Fátima Altabás Cajad, que es la viceministra de gestión institucional, dijo que de ese porcentaje, más de la mitad está en situación de muy deteriorado, por lo que se necesitaría 80 mil millones. El otro 40 y pico por ciento está en muy mal estado, necesitándose probablemente 86 mil millones de soles, sumando todos, 164 mil millones de soles. Dijo además que 35 mil locales podrían verse afectados por lluvias intensas, inundaciones, huaycos o deslizamientos ante la presencia del fenómeno del niño. Esto yo creo que no va a ocurrir. Ya está, la proyección por 15 días es este tema. En febrero vamos a estar con un niño débil. En el peor de los casos puede escalar a moderado. Ojalá, estas son predicciones, son predicciones que hacen los expertos, no predicción que hace Hajime, no es predicción que hacen los expertos, en función de las condiciones. ¿Puede variar? Sí, claro. ¿Podríamos tener una cosa loca? No, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero hasta ahora, tranquilidad. Es lo que está ocurriendo, ¿no?